Hola chicos, hace mucho que no hablo en los diarios de Gordon yo solo, entonces hoy voy a hablar de del curso de inmersión y de algo que he visto esta vez y muchas otras veces. Vale, hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, esta vez en el curso tuvimos a muchos principiantes, pero cuando digo la palabra principiante significa mucho. Teníamos principiantes en el grupo de principiantes con cuatro años de estudios y teníamos a una persona con muy poco tiempo estudiando español. Hemos tenido a alguien hace unos hace seis meses, alguien con tres meses de estudios. Vale, súper principiante. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que los principiantes vienen y los con muy poco nivel miran y ven que otras personas sí tienen un nivel y empiezan a preocuparse y están nerviosos y todo eso. Pues esta vez en el grupo de principiantes había una chica, una chica que había venido con su marido, pero su marido estaba en otro grupo, grupo dos o tres. Y sabéis que las clases se hacen en español. No hacemos clases en inglés. A veces decimos una palabra o dos en inglés, pero las clases se hacen en español. Así que para un principiante al principio, si tú no entiendes mucho, como se dice en inglés, it's like a bloody foreign language. Y esta chica, que por cierto, ha sido súper valiente, la chica, ha sido valiente y ha trabajado, pero ha tenido unos momentos de duda, de frustración, de nervios. Pues el lunes, el martes y el miércoles. Ella estaba muy perdida en la clase. Claro que somos cuatro profesores, pero yo hago gramática. Estaba hablando en español, explicando cosas. Y ella me decía, I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. ¿Vale? Y se notaba. Porque yo, yo sé si la persona me entiende o no. Porque la persona que me entiende está así. ¿Vale? Y la persona que no me entiende está así. ¿Vale? Pues ella estuvo así lunes, martes y miércoles. Como, ¿qué está diciendo? Hablamos con ella, ¿vale? Le decía yo, mira, vas a estar bien. Te prometo que tu nivel, al final de este curso, va a ser mejor. Vas a entender mejor. Y vas a usar este curso como referente durante mucho tiempo. Pero ella no me, creo que no, no me creía al principio. Pues, ¿qué pasó? Pues el jueves, el jueves, entré yo en la clase y estábamos hablando de, de no sé, no me acuerdo, del subjuntivo. ¿Vale? Light. Pero el subjuntivo. Querían estudiar el subjuntivo los principiantes. Yo estaba hablando de eso. Y la chica, casi así. Tomando apuntes y así. Y yo, a ver, está conmigo. Entiende lo que digo. Y ella contestaba las preguntas, ¿sabes? Traducía una frase en inglés al español. Y lo hacía muy bien. Muy bien. Y luego, el viernes, estaba aún mejor. Así, ajá, sí, estoy de acuerdo contigo. Ay, que sí, qué interesante. Y al final, cuando hicimos los certificados y todo, ella habló en español y dijo, muchas gracias a todos, me ha gustado mucho la semana. Y ella dijo eso, me ha gustado mucho la semana. ¿Vale? Entonces, lo que he visto es que cuando, muchas veces pensamos, no entiendo, no entiendo, no entiendo, nunca voy a entender esto. Y luego, si seguimos, solo hace falta, hacen falta, bueno, hace falta un buen par. Un buen par. Pero si tú sigues, sí, llegas. Si llegas a otro nivel. Solamente tienes que tener un poco de aguante. Tienes que aguantar. Aguantar lo difícil, lo frustrante. Y llegas, y llegas. Y todos podemos llegar. ¿Vale? Entonces, hay algo especial en un curso de inmersión que no, no se puede conseguir de una clase de español. Inmersión no es una clase de español. Es mucho más. Es estar como bañado en el español. Totalmente vivir en un mundo español. En cada momento. No puedes escapar del español. Y por eso es diferente. Entonces, os lo recomiendo. Hice un curso de inmersión en Salamanca. Dos semanas. Después de dos semanas de tener y vivir en España y tener clases en español y hablar en español todo el rato. Yo noté un cambio en mi español, pero bastante grande. No es como ir dos semanas a una clase en Inglaterra o en los Estados Unidos. No es eso. Es totalmente diferente. Y funciona de otra manera. No funciona en una clase. A veces el profe habla en inglés y dice, sí, 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 sí. Pero en un curso de inmersión, no. Todo en español. Vale, chicos. Eso es todo. Entonces, todavía quedan unas plazas en septiembre y en octubre. Pero muy pocas. ¿Vale? Ok, chicos. Hasta luego. Os quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!